¡Hola! ¡Hola! Bueno, hoy les voy a enseñar como cocinar unas ricas entomatadas estilo Monterrey, Nuevo León, México ya que yo las he probado en muchos lugares pero la verdad no me gusta como las hacen bueno, hoy les voy a enseñar como las hago yo merengues acá en el norte las preparamos de una manera muy distinta primero vamos a hacer la salsa vamos a ponerle muchos chiles y muchos tomates tomatitos tesoros, tomatitos póngale mucho tomate para que le de sabor a las entomatadas porque pues no se puede hacer entomatadas si no estás usando tomates entonces no van a ser entomatadas van a ser en otra cosa más rara que no sabemos qué, cómo llamarle y pues así bien padre bien a gusto, bien nice fíjense fíjense cómo preparo yo la salsa chicos le ponemos cebollita miren dos ajos tamaño grande también le vamos a poner ay que madre vamos a poner ah si ya se ya se me anda olvidando tesorites le vamos a poner chile chipotle para que le de un sabor bien rico le ponemos uno dos chilitos mmm sabe bien rica lo que pasa es que el chile chipotle le da un sabor muy muy rico le ponemos poquita agua con la que hervimos los chiles y los tomates luego le ponemos le ponemos sal le ponemos sal al gusto no digo al gusto sal poquita sal para que quede rica la salsa así no se excedan en la salsa de la sal ahorita voy a estar transmitiendo en vivo tesoritos para que vean la transmision en mi canal de Deveni Vlogs ok ok y quien te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta va si vienes cuando quieres y yo solita despierta te cerraré la puerta en el rostro vamos a levantarle un poquito más aquí te cerraré la puerta en la cara te cerraré la puerta en la cara no me veras llorando tras de la puerta luego mis tesoros bueno yo ya tengo las tortillas doraditas en aceite miren bien ricas y alones del encendedor siempre lo mismo se me pierde el encendedor chicos ay no ay justo cuando estoy haciendo el puto video donde esta el encendedor ay por favor es un estres tan horrible ay aquí esta perder las cosas cuando las ocupas le ponemos a mi poquito aceite que yo ya le había puesto y asi bien padre de nice ahorita voy a estar transmitiendo en vivo en mi canal de Deveni Vlogs para que esten bien listos tesoros y le tuve que quitar el chip a este celular para que no me entraran llamadas mientras estoy grabando es el celular de ustedes el que compre para que el que compre para hacerlos para que para que para darles el numero ay ya ya de verdad y te trabas toda bueno ya que esta el aceite calientito si bien rico bueno mientras esta el aceite mire aquí ya tengo el queso molido queso panela obviamente y le ponemos ay le quitamos el agua primero le ponemos cebolla le ponemos suficiente cebolla a mi me encanta la cebolla la verdad es muy buena para muchas cosas la cebolla para tantas cosas que no les puedo explicar ahorita porque si me pongo a explicarles para que es buena la cebolla pues nos vamos a salir del tema y luego ustedes se van a poner de nervios y me van a decir esta jota nomas anda ahi contando puras cosas que ni nos interesan de la cebolla es una améndiga chismosa chilindrina patas chorreadas y pues miren le revolvemos asi el quesito con la cebollita bien rico bien sabroso luego cuando ya tenemos el aceite bien caliente bien cachondo le ponemos la salsa si tesoro la salsita y le ponemos un poquito de puré de tomate el puré de tomate no es tan necesario pero ay yo se lo quise poner nomas porque como ya quedaba poquito dije ay para que se acabe verdad para poder comprar otro nuevo verdad y aqui mientras cocino bien padre por la ventana me entero todos los chismes de mis vecinos que bonito es cocinar y estar asi como que vivoreando a ver quien pasa porque de repente pasa el vecino buenote y ahi uno le ve las nalgas así hola vecino pues nomas podemos mirar pero no podemos tocar y luego y luego mis tesoros veníamos un poquito esto la salsita que quede bien rica que se cuesta un poquito aunque pues obviamente el chile ya estaba cocido y todo pero me gusta que la salsa agarre otro sabor mas picoso mas picoso mas picocito y vamos a ay esta bien picoso el chile vamos a enjuagar el platito que ya esta limpio pero a mi me gusta darles otra enjuagada porque ya saben que uno no sabe que cosas se le pueden parar a las trastes cuando uno esta acostada durmiendo o asi deben enjuagarlos dos veces mis hijos no sean cochinos yo podre tener toda la casa al tiradero pero cuando vaya a comer si me gusta ser muy limpia la verdad me gusta enjuagar las cosas una o dos veces las veces que sean necesarias y como ven no tengo moscas no afuera podra haber moscas pero adentro de mi casa no ninguna y hoy no tengo insecticida aqui cerquita porque ya ven que la vez pasada me dijeron Deboni por favor quita el insecticida Deboni por favor pues ya lo quite bueno ya que esta la salsa asi bien rica bien preparada y todo vamos a hacer lo siguiente la apagamos verdad obviamente ahora vamos a agachar un poquito el celular para que grabe la camara mas abajito ahi merengues ahi se ve el platito y bonito ese es mi plato preferido luego acercamos las tortillas las tortillas fíjense como van a hacer las tortillas las entomatadas que yo compro en otras partes fíjense lo que hacen la remojan en la salsa de tomate y luego nada mas la doblan asi pero no le ponen nada adentro luego la doblan y le ponen este mas, le ponen mas salsa de tomate arriba y luego le desmoron le echan asi el queso por arriba y ya para ellos ya son entomatadas osea no a mi no me gusta asi no que escandalo no como voy a comer esto yo siempre la lleno por un lado de salsa de tomate luego le pongo el queso adentro adentro de la tortilla obviamente le pongo bastantito luego lo hago rollito asi miren asi que quede el taco luego hacemos otra le ponemos por un lado nada mas y le echamos el quesito con la cebollita bien rico a la salsa le pueden poner pimienta, cominos y todo eso para que agarre un sabor mas y mas rico yo ahorita no le puse porque pues pues se me olvida se me olvidó tesoros y asi miren el mismo procedimiento le ponemos aqui bien padre, bien nice y lo envolvemos yo me pienso comer 5 asi que vamos a hacer 5 tesoros quien te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta de cerrarle la puerta ahorita ahorita en el en vivo vamos a platicar vamos a chisnear donas 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 bueno ya tenemos 5 entomatadas aqui bien ricas ya cuando las tenemos bien listas lo que vamos a hacer es de que las vamos a bañar en salsa las bañamos en salsa bien rico asi generoso generoso obviamente estas entomatadas van acompañadas con arroz y frijoles y totopos o puede ser arroz y lechuga y tomate pero en esta ocasión pues yo nada mas hice las puras entomatadas para no hacer tan largo el video le pueden poner tambien aguacatito le pueden poner crema encima pero como les digo en esta ocasión yo nada mas les queria enseñar como hacerlas luego le ponemos el quesito arriba y asi quedan asi quedan mis ricas y deliciosas entomatadas gracias a todas las personas que les encanta que haga videos de cocina como ya saben que yo en mi canal hago de todo tipo de videos si? y pues vamos a probarlas a ver que tal quedaron mmmm mmmm preparo un vasito de agua ya hay hora que me voy a preparar un vasito de agua estupida el vaso de agua no se prepara ya esta el agua ya esta preparada bueno no se si tomar por agua o tomar poquito de refresco de sabor ya saben que yo refresco nomas tomo asi poquitito así poquita poquito 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 muaa muaa bueno mis tesoros es hora de los saludos saludos para daniel hernandez vani que le dicen vani para gerardo gerardo que es niña osea es mujer así como yo en mujer tan mujer en mujeres tan mujeres y para luisa rodriguez y sus hermanas que siempre ven mis videos besos amiga para sonia landero saludos sonia para ruth maya saluditos amiguita ruth para mi amiguito nacho ignacio bueno le dicen ignacio pero se llama nacho y en youtube esta como nacho glu 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 saluditos nacho para julio carita 40 besos julio carita 40 para mi amiguito jaime trejo que lo quiero mucho ya sabe mi mejor amigo para giovanni saludos giovanni para luís daniel juárez cerillo de león guanajuato saludos amiguitos luís daniel juárez cerillo para norma sainz para anna casas para anna karen garibay ribera para mario ramirez y para mister junior y para ulises guerrero bueno ahí quedaron los saludos que ay que si la donas yo no la dono oiga yo la vendo no sea tonta véndala no la done anda una señora con su bebe por un lado vendiendo donas esos son mujeres luchonas verdad que no se mueren de hambre que no ocupan de un pelado porque pues en vez de andar ahí de vendiendo la caricia venden la dona mejor es más fácil vender la dona que la caricia yo siempre vendí la dona y la caricia y todo ay mis tesoros bueno se me van a enfriar ay está bien picosito se me van a enfriar estas mendigas entomatadas por estar ahí con el chisme ay malas noticias malas noticias no no